Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que se están conectando por su interés en el mercado de la India. Es un mercado muy interesante, como vamos a ver. En esta oportunidad voy a conversar acerca, no solamente de las oportunidades, sino además también de los desafíos que se están presentando en este momento con el mercado de la India. Como me han presentado, soy el especialista en comercio desde hace ya dos años. Y bueno, en la oficina comercial hemos venido trabajando con el consejero comercial también, Luis Miguel Cabello, durante casi ocho años, ya que anteriormente me desempeñé como especialista en agricultura también en esta misma oficina. Bueno, la agenda para esta sesión es básicamente, quiero darles a conocer cuáles son las características del mercado indio, que hace al mercado de la India un mercado atractivo en este momento y también como miras al futuro, ¿no? Porque es un mercado que hay que mirarlo de mediano a largo plazo. También voy a explicarles cuál es el comercio entre el Perú y la India en este momento y vamos a conversar acerca de las oportunidades y los desafíos que en este momento se están presentando para los productos peruanos, ¿no? Tanto productos agrícolas como productos de la minería. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones al respecto. Bueno, en primer lugar vamos a conversar sobre las características del mercado de la India. La India es un país que está en este momento sonando muchísimo, ¿no? Por muchas características. Básicamente todo el mundo está mirando la India por el gran número de pobladores o por la población que tienen, ¿no? Entonces vamos a ver este tipo de aspectos. ¿Por qué nosotros consideramos al mercado de la India como un mercado con potencial? Básicamente nosotros durante este tiempo que seguimos trabajando hemos encontrado cuatro principales aspectos. El primer aspecto es la estabilidad política que la India está teniendo. A diferencia de muchos otros países, la India se mantiene sólido en materia política. El rápido crecimiento económico como les voy a presentar y como muchos de ustedes ya deben saber, de los países que están en vías de desarrollo, la India es el que tiene el crecimiento más rápido de su Producto Bruto Interno. Es un crecimiento demasiado rápido, más rápido que el de Japón, que el de Corea y que de todos los países de Asia, ¿no? Excepto Vietnam que también tiene un crecimiento muy rápido. Algo que es muy interesante es que la sociedad, o sea, como India está teniendo rápidos cambios de consumo, ¿no? India es un país muy tradicional, eso lo tengo que decir. Sin embargo, la población joven, las personas que están viajando o que tienen mucho contacto con Occidente ya están cambiando sus preferencias, ¿no? En alimentos, en vestimenta, en todo tipo de usos y costumbres. Y algo que es muy importante para el tema del marketing es que India es uno de los principales hafs tecnológicos del mundo, ¿no? Acá tenemos una ciudad en India que todos la llaman el Silicon Valley de la India porque es básicamente el sitio donde se desarrolla mucha tecnología, software, inteligencia artificial en un futuro. Y es más, desde ya la India ya es una potencia en todo este tipo de cosas. Algo que siempre me gusta resaltar y, bueno, precisamente el día de hoy estuve en la ciudad de Mumbai. Yo estoy con sede en la ciudad de Delhi, pero el día de hoy me invitaron a la ciudad de Mumbai para dar también una charla precisamente a los asociados del World Trade Center de Mumbai acerca del mercado peruano y de todas las oportunidades que hay para hacer con productos peruanos. Y es que, en realidad, hay mucho todavía desconocimiento de los empresarios indios por el Perú y al mismo tiempo también de los empresarios peruanos por la India, ¿no? Entonces, este tipo de eventos y este tipo de oportunidades para difundir son muy importantes. Perú e India son países muy similares. En cultura, tenemos una maravilla del mundo los dos, en fin, en muchas cosas. El primer aspecto, como les mencioné, es el factor político. Y, de repente, el factor político más importante de la India es que tiene el primer ministro de la India, su nombre es Narendra Modi, y él es primer ministro desde el año 2014. ¿Qué significa esto? Que la India se permanece con las mismas políticas durante los últimos 11 años. Y esto le ha permitido crecer ininterrumpidamente. Ellos han estado estableciendo políticas que han seguido durante todos estos años en materia de, principalmente, el tema de procesamiento de alimentos, ¿no? Alimentos, manufacturas. Es más, ahí, como pueden ver, tienen algo que se llama Make in India. Es básicamente una marca que han creado ellos porque la finalidad de la India es básicamente pasar de una economía antigua de solamente producir y exportar productos en bruto a producir productos completamente procesados, ¿no? Entonces, hay muy buenas políticas que está implementando la India para que la mayoría de sus productos sean productos con un alto valor. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, Perú, en realidad, produce muchos productos en bruto, en el tema de minería, pero también produce ingredientes para la industria. El día de hoy, por ejemplo, estaba conversando con gente de la industria farmacéutica y muchos de ellos tienen interés en poder abastecerse de colorantes naturales porque estos son utilizados también para la industria farmacéutica. Como les mencioné, uno de los factores políticos es que la política ha permitido incrementar la inversión extranjera directa. Ahora, con este tema de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, muchas inversiones y muchas empresas están aterrizando en la India, ¿no? Por parte de Estados Unidos, por lo menos, muchas empresas están abandonando China y están viniendo a la India. Así como de China, por ejemplo, se están yendo a Vietnam, es lo mismo que está pasando con la India, ¿no? Entonces, la India está aprovechando esta situación, esta coyuntura, para atraer más inversiones a su país y de esta manera generar mayor puestos de empleo y crecer en sectores claves, ¿no? Sus sectores claves para la India es lo que es el software y todo lo que son servicios. Como ustedes pueden ver acá en esta imagen de acá, su principal segmento, el principal sector de crecimiento son el sector de servicios y todo lo que es el sector de software. En estos sectores es donde se está concentrando la inversión extranjera directa en la India. Como mencioné, muchas empresas están viniendo a la India y una de las razones, como ustedes sabrán, es la gran población que tiene, ¿no? El mercado de la India es tan grande que las empresas llegan y ya tienen un mercado asegurado, sobre todo las empresas que son de productos de consumo masivo. Por eso es ahí que hay tantas empresas como Nestlé, Nescafé, Britania, todas las transnacionales tienen una sede ya en la India, ¿no? Porque producen, lo que producen ellos es básicamente para el mercado local, ¿no? No se enfocan tanto en exportar lo que son productos de consumo masivo. Y, bueno, cada año se están incrementando el número de estas compañías multinacionales que están operando en la India, ¿no? Tanto en el segmento automotriz, en lo que es tecnología, procesamiento de alimentos y el sector químico. Esos sectores están creciendo mucho con bastante inversión extranjera en este país. El segundo factor es el factor económico. Como ustedes sabrán, bueno, tiene mucha relación, ¿no? Si hay adecuadas políticas, el crecimiento económico también va a ser positivo. Entonces, todas estas inversiones más las políticas positivas que se están implementando están haciendo que la India sea una, hoy por hoy, la India es una máquina. Es un gran productor de todo, en realidad. Entonces, el crecimiento de su producto interno, como ustedes pueden ver, para el año 2024 se proyecta en un 7%. Perú estamos raspando el 2% o un poco más, pero India está en el 7%. Está mucho más arriba de Japón. Como ustedes pueden ver, Japón está solamente en 0.3%, Corea está en 2.5%. Entonces, de los países asiáticos, India es un país que está creciendo muy rápido. Y, bueno, el crecimiento económico significa que también hay muchas familias y muchas personas que están incrementando su poder adquisitivo, ¿no? Lo cual es muy importante definitivamente desde el punto de vista comercial para países como el Perú que buscamos ingresar en este tipo de mercados que vienen a ser mercados nuevos para nosotros, ¿no? Porque los empresarios peruanos están, bueno, muy acostumbrados o muy familiarizados con mercados como Estados Unidos, con China, con países de la Unión Europea, con Japón, pero la India todavía, de acuerdo a lo que he conversado con muchas empresas, la India todavía lo ven como un mercado muy exótico, ¿no? Pero, como les menciono, hay suficientes razones como para poder asegurar que la India va a ser un mercado muy atractivo para los productos peruanos. Bueno, algo muy importante que hay que mencionar es que la India ya se ha convertido en la quinta mayor economía del mundo, después Estados Unidos, China, Japón y Alemania. India es el quinto país con la economía más grande del mundo, ¿no? Debido a su rápido crecimiento. Y India, de hecho, aspira a convertirse para el año 2030 a estar dentro de las cuatro principales economías del mundo. Aquí está lo que les mencioné precisamente. India ha pasado a ser la quinta economía más importante del mundo, pero para el año 2030, India pronostica que ellos van a pasar a ser la tercera economía más grande del mundo, después de China y Estados Unidos, ¿no? Ya desplazando a Japón y a Alemania. Y en realidad, si bien es un pronóstico muy ambicioso, es demasiado probable que sí se dé este tipo de cosas, ¿no? India quiere pasar a ser uno de los países que sean exportadores del trillón de dólares, ¿no? En este momento hay tres países solamente son los que pueden decir que son exportadores de un trillón de dólares, ¿no? Estados Unidos, China e India también quiere pasar a ser parte de este grupo de mercados. Como les mencioné, los sectores claves en la India en este momento son el sector químico, el sector farmacéutico, todo lo que son maquinarias industriales, todo lo que son electrónicos, el sector automotriz y el sector textil. India, de hecho, tiene demasiadas plataformas en este momento, ferias. Esta política que les mencioné del making India precisamente hace que la India esté presente en todos los eventos en el mundo con sus principales empresas, pero también ellos organizan ferias muy grandes. Por ejemplo, ahora en febrero va a ser una feria de textil internacional acá en la India donde están invitando a muchas empresas de todos los países del mundo, ¿no? A que vengan como compradores o como proveedores de materias primas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el sector farmacéutico. Por ejemplo, el día de mañana tengo que ir a, tengo que hacer un pequeño viaje para visitar una feria que es la feria más grande del sector farmacéutico para buscar empresas que estén interesadas en tener productos químicos, ¿no? Entonces, el sector de manufactura en India está creciendo muchísimo y es una oportunidad para todo lo que son materias primas del Perú, ¿no? Y bueno, con respecto al sector de alimentos, el sector de alimentos también es grande, pero hay que siempre hacer una salvedad con el sector de alimentos, ¿no? India es muy diferente que Japón, Hong Kong o Corea. India, como ustedes saben, por la gran extensión de terreno que tiene, por lo que es un país muy grande, también es un gran productor de muchos productos agrícolas. Y es por esa razón, y lo voy a explicar más adelante, no todos los productos agrícolas en realidad tienen potencial en la India, pero sí hay algunos productos que los tienen y se los voy a mencionar. Dentro de los factores económicos, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que India es un país de contrastes. Así como hay gente que es demasiado rica, hay gente que es demasiado pobre. Entonces, ¿qué es lo que nuestra oficina? Y de hecho, nosotros, bueno, tenemos contacto y siempre nos reunimos con las oficinas comerciales de muchos países, trabajamos conjuntamente con Australia, con México, con Chile, con Brasil, con Argentina, para poder obtener información. Porque India es un país muy grande, todo el mundo dice India es un país de 1.500 millones de habitantes, pero en realidad llegar a los 1.500 millones de habitantes no es posible, no es realizarle por nadie, ¿no? Entonces, desde el punto de vista comercial, todas las oficinas lo que están haciendo es básicamente enfocarse en aquellas ciudades que son las que albergan la mayor cantidad de personas con el mayor poder adquisitivo y que también tengan, como quien dice, o los factores psicográficos y las intenciones de consumir productos importados, ¿no? Entonces, ahí les puedo mencionar, por ejemplo, una ciudad que tiene un gran porcentaje de pobreza, pero al mismo tiempo de riqueza es el estado de Rajistán y el estado de Gujarat, ¿no? Al sur de la India hay un estado muy interesante que es el estado de Tamil Nadu. ¿Y por qué es interesante? Porque cuando uno viaja a este estado, todo el mundo está, pero todas las personas en este estado están usando algo de oro. Uno puede ver tranquilamente personas con sus collares de oro, con anillos de oro, con brazaletes de oro. El oro es una cosa muy importante en la India, como lo vamos a ver dentro de un momento. Como les mencionaba, aquí está la lista de los estados más ricos de la India. El más rico de la India es Maharashtra y precisamente la capital de Maharashtra es la ciudad de Mumbai. Si bien Delhi es la capital de India, Mumbai es la capital financiera de la India. Delhi es la capital política, donde están todos los ministerios, organismos del estado, pero todo el dinero y mayormente las grandes empresas están con base en Mumbai. Como les mencioné también, Tamil Nadu es el estado del oro básicamente. Todo el mundo compra oro ahí. Nosotros recibimos muchas empresas que nos mandan correos diciendo, quiero comprar oro de Perú, quieren contactarse con traders de oro. Es tremendo en realidad en este momento. Es como una fiebre del oro que se vive en este momento en la India. De ahí viene el estado de Cuyarac, el estado de Karnataka y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, como les menciono, India es muy diferente que países como Corea o Japón, donde en una ciudad se concentran todos los ricos. En India, en una misma ciudad, hay tanto muy ricos como personas muy pobres. Entonces, es la estrategia de marketing de empresas que quieran entrar acá en la India es muy diferente que las estrategias que uno puede aplicar en otros países. Esto es algo que hemos trabajado en realidad. Este mapa hemos trabajado entre varias oficinas comerciales. Y básicamente las oficinas comerciales de países como Australia o de Unión Europea que más invierten en la India. Por ejemplo, ahora que regresaba por el aeropuerto, en todo el aeropuerto había banners de publicidad de Australia. Entonces, Australia es un país, por ejemplo, que está cerca de la India, pero invierte muchísimo dinero en marketing. Entonces, la estrategia de Australia, por supuesto, no es llegar a los 1.500 millones de consumidores, sino que ellos se enfocan en siete ciudades. En la ciudad de Delhi, Ahmedabad, Mumbai, Pune, Bangalore, Kolkata, Hyderabad y Chennai. ¿Y por qué en estas ciudades? Porque como les mencioné, en estas ciudades se encuentra la mayor cantidad de personas con dinero y también con otro estilo de vida. No es el estilo de vida tradicional, sino que son personas aspiracionales. Quieren cosas nuevas, quieren cosas que les aporten, que les den estatus. Entonces, ese es el mercado al que vamos, ¿no? Entonces, cuando se lean los titulares de la India, es el mercado de 1.500 millones de potenciales consumidores. En realidad, eso es una noticia que no ha tenido un trabajo de segmentación. Si sumamos la población de estas siete ciudades en las cuales las oficinas comerciales y las empresas se deben enfocar, la población o el target desde 124 millones de personas. Ahora, imaginemos que de estas ciudades, obviamente, no todas las personas tienen la capacidad económica. Digamos que solamente tiene el 30% de estas ciudades o de esta población la capacidad económica de consumir productos como las nueces de Brasil o los arándanos. Estaríamos hablando de alrededor de 30 millones de personas. Quiere decir que el mercado de la India potencial es como la población del Perú, pero todos con dinero para consumir nuestros productos. Entonces, de ahora en adelante, todos los que estén interesados en el mercado de la India tienen que saber que el mercado de la India es grande, porque 30 millones de consumidores no es nada despreciable, pero no son 1.500 millones, ¿no? Los productos peruanos no van a llegar a los estados más remotos de la India. Es algo que es muy difícil desde el punto de vista logístico, porque también la logística dentro de la India todavía es una logística tradicional, no es una logística moderna, ¿no? Entonces, por eso es que los productos importados generalmente llegan a estas ciudades que les he mencionado. Esto es algo que lo he tenido, pues, de Boston Consulting Group, ¿no? Y básicamente refleja cómo está creciendo la India, ¿no? Entonces, esta es la pirámide de riqueza, ¿no? Por el número de familias. Y, bueno, refleja cómo en el año 2018, por ejemplo, la clase media alta tenía 61 millones de familias ricas, ¿no? O, perdón, 61 millones de familias que pertenecían a la clase económica media alta y 8 millones de familias que pertenecen a la clase alta, ¿no? Pero esta pirámide o lo que fue una pirámide en el año 2005 está pasando a ser ya una estructura romboidal, ¿no? Donde la mayor cantidad de familias ya son, pertenecen a la clase media alta o media baja, ¿no? Entonces, la India está experimentando este tipo de cambio, ¿no? Debido precisamente al rápido crecimiento económico que está teniendo. En India hay algo que es muy interesante, es que todos los días aparecen nuevos millonarios. Hay gente, y no solamente millonarios, sino billonarios. Ahí, como pueden ver, India es uno de los países que tiene ya en este momento 102 billonarios, ¿no? Es uno de los países que tiene más billonarios en el mundo. No sé si ustedes llegaron a ver la noticia este año o el año pasado, fue la boda del hombre más rico de la India, ¿no? Su nombre es la familia Ambani, son dueños de casi todo, porque en realidad en India el 70 o 80% de la riqueza está en manos del 5% de la población. Estas personas son tan ricas que, imagínense, incluso se dieron el lujo de contratar a Virgilio Martínez para que viniera con su equipo a la boda para que cocine, ¿no? En una estación de comida, ¿no? De las muchas estaciones de comida internacional que han tenido, ¿no? Entonces, se puede imaginar el poder adquisitivo que muchas familias están teniendo. Hay familias que se van a, para darles otro ejemplo, hay familias que celebran su boda, se van y se casan, por ejemplo, en España, pero se llevan a todos sus invitados. Alquilan todo un hotel, ¿no? Para la boda, o sea, reservan las 100 habitaciones, 200 habitaciones de un hotel para todos sus invitados, ¿no? Entonces, este tipo de poder adquisitivo es el que tiene el nuevo rico de la India. Dentro de los factores sociales, bueno, como ya lo saben y si no lo saben, India desplazó a China como el país más poblado del mundo, ¿no? Y China era conocido como el país más poblado del mundo, pero en este momento ya India es el país que ha desplazado a China con el mayor número de habitantes. Este es un mapa simplemente para mostrar la comparación de Perú con la India. El día de hoy me preguntaron cuál era la población de Perú y yo les decía 30 millones y me dijeron precisamente lo que les digo acá, ¿no? La población de Perú es la población de uno de los estados más pequeños de la India, ¿no? Porque la población de la India es aproximadamente 60 veces más la población de Perú. Entonces, hay que ver siempre qué tan grande es el mercado de la India, ¿no? Y es precisamente una de las razones por las cuales yo siempre recomiendo que hay que mirarlo como un mercado atractivo. Uno de los factores más sociales, el factor más importante es el factor demográfico, ¿no? Porque India también, además de tener la población más grande del mundo, tiene la población de jóvenes más grande del mundo. ¿Y por qué es importante esto? Porque son los jóvenes los que tienen una conducta aspiracional. Son los jóvenes los que quieren vestirse a la moda, los que quieren comer saludable. Es muy diferente con las personas que ya pasan los 50 años que tienen una característica más tradicional, ¿no? Ellos no se muestran muy entusiastas por comprar una palta, por ejemplo, ¿no? Pero los jóvenes sí, ¿no? Porque definitivamente también son susceptibles a lo que son las redes sociales, a todo lo que son influencers, ¿no? Entonces, vengan un influencer indio comiendo una palta y todos inmediatamente van al supermercado a comprar paltas. Vengan un influencer, no sé, haciéndose un jugo de arándanos y van inmediatamente todos a comprar arándanos a probar qué tal son, ¿no? Entonces, este es otro factor clave para el crecimiento de la India. La diversidad cultural de la India es enorme, ¿no? Tienen muchas festividades, muchos feriados también, diferentes cocinas por estados, la forma de hacer negocios. Esto es muy importante para el tema de negocios, para los empresarios, ¿por qué? Porque hay que respetar los días que ellos tienen. Hay musulmanes, entonces a veces no se reúnen en determinado día. O a veces hay feriados que para nosotros no es feriado, pero para ellos es feriado y entonces no se les puede hacer una visita. O durante todo su periodo de ayuno ellos no reciben, no se reúnen con alguien. Entonces, es un país muy complejo, ¿no? Entonces, hay que analizarlo detenidamente. Otra cosa, por ejemplo, en el factor cultural es que tiene muchas lenguas, ¿no? En Delhi, bueno, hablamos inglés porque todos entienden. Para los negocios el inglés es el idioma que se maneja en la India. Pero ya desde el punto de vista, si alguien viene a la India y se viene a hacer o quiere visitar a las empresas, hay estados en el cual a uno no le van a entender inglés. Y tampoco ni siquiera hablan el hindi, sino que hablan su idioma local, ¿no? Entonces, es demasiado variable. Como les mencioné, India es un país de muchos contrastes, ¿no? Uno se puede hospedar o puede ver un hotel de 5 estrellas de 60 pisos y al costado del hotel tranquilamente puede haber una barriada donde la gente no tiene ni agua ni electricidad y la basura está botada, ¿no? O sea, es un país de demasiados contrastes. O sea, no es, es precisamente por eso que hacemos ese trabajo de segmentación. Acá hay algo que, como les mencionaba, es interesante, ¿no? En India, el 5% de las personas tiene más del 60% de la riqueza del país, ¿no? Entonces, es, todavía es contrastante, no es homogénea la distribución de la riqueza. Como es muy parecida a la India en el Perú en el tema, es muy colorido. De hecho, por ejemplo, el día de hoy nuestro embajador está viajando a una ciudad del norte de la India que se llama Nagaland y es muy curioso porque la gente del noreste de la India son muy parecidos a las personas de la sierra del Perú y tienen trajes típicos muy parecidos también a la sierra del Perú, ¿no? Muchas veces, de hecho, a mí me han confundido con alguien del noreste de la India, ¿no? O ven las fotos que yo les enseño de alguien con un traje ayacuchano, con un traje cusqueño y dicen, no, pero esos trajes son de acá, del norte de la India, ¿no? Es algo que es muy interesante. Como les mencioné, el factor tecnológico es clave porque muchas personas tienen acceso a internet. Es básico para el tema del marketing, ¿no? Siguen a muchos influencers, youtubers. Entonces, para el tema del marketing, esto es fundamental a las redes sociales y los indios son los que más usan estas cosas. Entonces, en resumen, ¿por qué debemos considerar a la India como un mercado con potencial? Primero, como les mencioné, por la estabilidad política. Las más grandes empresas multinacionales, incluso las de consumo masivo, ya están en la India haciendo sus operaciones. Tiene un rápido y sólido crecimiento de su GDP o PBI y va a seguir creciendo. Tiene proyecciones económicas favorables. Los sectores productivos en auge también incluyen al procesamiento de alimentos. La pobreza se está reduciendo de alguna manera. Es el país más poblado del mundo y con la población de jóvenes más grande. Tiene una alta diversidad cultural, una rápida adaptación a la tecnología y fácil acceso a la información y rápidos cambios de consumo, ¿no? Entonces, creo que estos factores son muy importantes en tener en cuenta para saber que India va a ser un mercado importante para nosotros. Entonces, ¿cómo va el comercio de Perú y la India en este momento? Primero, hay que mencionar que la India es un mercado que importa más de lo que exporta. Ahora, esto puede ser visto como bueno o como malo, porque si uno lo ve solamente como las cifras, diría, ah, ya, entonces India solamente es un importador. Pero en India, si uno se detiene a ver qué es lo que importa, India importa muchas materias primas y las procesa y las reexporta, ¿no? Eso es lo que pasa con el petróleo. En este momento hay problemas, como sabemos, con la guerra con Rusia y Ucrania. Y, por ejemplo, hay sanciones para Rusia para el tema de petróleo. Entonces, Rusia exporta en este momento el petróleo a la India en crudo. India procesa el petróleo y reexporta el petróleo a Unión Europea, ¿no? Entonces, también el contexto internacional en este momento está siendo muy favorable para la India. Los principales socios comerciales de la India, bueno, obviamente China, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Rusia. Básicamente, ¿qué son las principales importaciones de la India? Como la mencioné en este momento, el petróleo en crudo, el oro. El oro es lo que es más importante para la India en este momento, todo lo que son productos de petróleo, ¿no? Las piedras preciosas y todo lo que son combustibles fósiles. Como les mencioné, India tiene una balanza negativa, ¿no? Y es algo que también tenemos que analizarlo bien. En el caso de Perú e India, estamos manteniendo una balanza positiva. Hemos crecido desde el año 2018, donde solamente exportamos 2.4 billones de dólares, billones, a este año 2024, que es hasta, básicamente, hasta octubre, 3.3 billones. Es decir, estamos creciendo. E India se está manteniendo, ¿no? Entonces, tenemos una balanza positiva con ellos. Y el intercambio comercial, de la misma manera, está creciendo, ¿no? Y va a continuar creciendo. En este momento, India es nuestro cuarto más importante mercado. Después de Estados Unidos, China. Y, bueno, se me ha ido a la mente el tercero, pero probablemente en los próximos 2, 3 años, India se vaya a convertirse en el tercer mercado más importante para Perú. Algo que hay que tener en cuenta, y esto sí lo digo porque, en realidad, este dato dice mucho, es que mientras que en el Perú, por ejemplo, para nosotros, nuestros principales productos de exportación son minerales, lo que más exporta India son productos de manufactura, ¿no? Entonces, combustibles, esas cosas. Entonces, India es, hay que verlo como si fuera una máquina y hay que buscar venderle insumos. En este momento, hasta el octubre de este año, lo que más hemos exportado es oro a la India. De hecho, India se ha convertido este año en nuestro primer destino para la exportación de oro en valor, desplazando, pues, a Canadá, a Suiza. Pero algo que es muy curioso es que India importa al año 45 billones de dólares en oro, mientras que Perú exporta en total de oro al mundo 10 billones. Es decir, todo el oro del Perú que producimos no sería suficiente para abastecer a la India. Lo mismo pasa con el cobre, en realidad, ¿no? Bueno, en el caso de concentrados de cobre, sí, India importa solamente 3 billones, y, bueno, Perú también participa de esto, plata, India importa 5 billones, 5.4 billones de dólares al año, y Perú en este momento solamente estamos exportando los 25 millones, aproximadamente 26 millones de dólares. Ahí tenemos que continuar creciendo. Una de las cosas que parece, no sé, hasta irrisorio es que India importa chatarra de hierro de Perú. El día de hoy estuve en esta charla y se me acercaron como 3 empresas que querían comprar chatarra de hierro, chatarra de aluminio, chatarra de zinc, chatarra de todo, porque India básicamente está comprando chatarra de todos los países y la está transformando, ¿no?, en barras metálicas, en todo tipo de cosas. Un producto que este año estamos exportando bastante es el cacao en grano, porque ha habido, como muchos de ustedes que están en el sector agrícola, seguramente sabe una coyuntura internacional con África y ellas han tenido un déficit de grano. Entonces las empresas indias han venido a comprar más producto de Perú, pero los países que tradicionalmente exportan cacao en grano a India son Ghana, Costa de Marfil, países centroamericanos como República Dominicana y también Ecuador. Como les mencioné, la chatarra de aluminio es algo que exportamos. Arandano es algo que está creciendo bastante acá en el mercado de la India y, bueno, Perú somos los principales exportadores de arándano a la India en este momento. El arándano recién empezó, empezamos a exportar en el año 2021, entonces está experimentando un crecimiento rápido, ¿no? Hay mucho interés. De hecho, para serles franco, me contactan muchas empresas indias que quieren arándano, pero lamentablemente no hay muchas empresas peruanas que quieran todavía venderle el arándano a la India, ¿no? Entonces ahí hay otra oportunidad que se debe desarrollar. El tema de colorantes naturales, todo lo que es carmín, cochinilla, achote, también es algo que está creciendo mucho para la industria de alimentos y para la industria farmacéutica. Este es un sector clave, yo creo. Y, por ejemplo, como otro producto que estamos exportando son las manufacturas de cadmio, que, bueno, solamente una empresa peruana es la que exporta hasta el momento. De India, ¿qué importamos? De India importamos automóviles, ¿no? Hyundai, Suzuki están acá en India, entonces importamos esos automóviles. Importamos hilos de algodón, medicinas bastante de la India, motos, mototaxis de la marca Bayash. Bayash es de India, fabrica en India, creo que también fabrica en México y en Brasil, ¿no? Teléfonos celulares. Apple ya está en la India, entonces también exportan iPhones de India a Perú. Samsung está en India, entonces exporta teléfonos Samsung a Perú, ¿no? Autopartes, hilos de poliéster, ¿no? Y lo que son medicinas. Básicamente, su fuerte de la India con Perú es todo lo que son vehículos, ¿no? Hilados y medicinas. El comercio hasta el día de hoy con la India es complicado. Existen dificultades, desafíos, como les mencioné, y uno es el tema del flete, ¿no? Por ejemplo, el agrano, para darles un ejemplo, tiene que venir aéreo, ¿no? Y en algún momento, ¿por qué las empresas peruanas no quieren exportar a la India? Por lo que he conversado, me dicen que es más caro el flete que el producto, ¿no? El flete puede llegar a 5 dólares el kilo, ¿no? Y el producto es mucho menos. Entonces, esto encarece bastante el producto y el importador también se desanima, ¿no? Entonces, es un factor, el factor logístico es algo que todavía hay que trabajar con la India, ¿no? Ya se ha mejorado con Asia, con China, por el tema de Puerto de Changkai. Entonces, vamos, hay que ver, hay que analizar cómo se va a mejorar ese aspecto con la India, ¿no? En cuánto se va a reducir con la India también para ver la posibilidad de poder exportar productos frescos vía marítima, ¿no? Como ya se ha hecho en el pasado, en el pasado se llegó a exportar, llegamos a exportar palta por vía marítima a la India. Bueno, la conectividad aérea siempre me la preguntan acá en la India porque hay mucha gente que está viajando a Perú. Definitivamente la mejor ruta para llegar a la India es vía Europa, ¿no? Lima, Ámsterdam o París y de Ámsterdam y París a Nueva Delhi. De todas maneras sigue siendo una ruta larga, ¿no? Y conservar la cadena de estribo en el caso de productos agrícolas también es algo que es un tema sensible porque hemos tenido problemas con calidad. La conectividad marítima, bueno, ya sabemos que llega de Callao, básicamente el principal puerto al cual llega los productos peruanos es el puerto de Navasheva que es en Mumbai, es el principal puerto acá. Sin embargo, India tiene 72 puertos, bueno, a lo largo de toda su costa porque tiene una costa muy grande, entonces básicamente Mumbai es el principal puerto al que llega. ¿Cuáles son las oportunidades comerciales con la India? En el tema de agroindustria, nosotros tenemos durante, desde el 2015 que he venido trabajando hasta el 2021, hemos tenido la oportunidad de abrir el mercado para varios productos, ¿no? Han podido entrar quinoa, han podido entrar la palta, hemos estado exportando uvas, abrimos el mercado para arándanos y hay otros productos que se pueden exportar a la India, ¿no? Como son los frijoles, los granos de café que también hemos exportado acá a la India, cacao, como han visto que estamos exportando en este momento. Y, bueno, el caso de granos de café, antes que me lo pregunte, les digo que India importa café, pero café de descarte, ¿no? ¿Por qué? Porque India tiene una gran manufactura de café, importa grandes, importa muchos millones de dólares de café, por ejemplo, de Vietnam, los procesa en café instantáneo, los mezcla con café arábico de descarte de Perú, de Colombia, de Brasil y los exporta a Europa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos requisitos establecidos ya para la India, para muchos productos, pero para algunos de esos, algunos de esos estamos exportando y para otros todavía no. En el tema de frutas, que es lo que la mayoría de gente me pregunta siempre, mientras que Perú es un líder en el tema de uvas, arándanos, paltas, mangos, cítricos, en ese orden, como les mencioné al comienzo de esta presentación, no todos los productos en realidad peruanos son para la India, ¿no? ¿Qué es lo que más importa India en frutas? Manzanas, manzanas importa, pues, de Chile, de Polonia, de Estados Unidos, en Perú no tenemos, bueno, una gran producción de manzanas, ¿no? Hasta el momento no es un producto. Naranjas es otro producto que importa mucho, en Perú no tenemos naranjas tampoco, ¿no? Importa de Egipto o de Sudáfrica, kiwis importa mucho de Chile, de Irán, otros frutos frescos es básicamente la pitahaya, que lo importa de Tailandia, peras se está importando de Estados Unidos, uvas se está importando de China. Nosotros hemos sido, hace cinco años atrás, llegamos a ser el segundo exportador de uva a India, después de Estados Unidos, pero Chile empezó a sembrar uva red glove, porque la variedad que India demanda es red glove. De hecho, India es un importante productor y exportador de uva, pero no tiene red glove en gran cantidad, entonces eso es lo que India pide, red glove. Cuando China empezó a producir red glove, justo tiene la misma temporada de cosecha que Perú y nos desplazó, pues, ¿no? Entonces, en este momento, básicamente, ya no estamos exportando uva porque China está exportando y por lo que he visto y por lo que he conversado con los importadores, China cada vez está mejorando su calidad de todos sus productos, ¿no? De uva, está exportando China a rándanos congelados a la India y de la calidad nadie se está quejando hasta el momento, ¿no? Bueno, otro producto, mandarinas, está empezando a consumir bastante la India hasta el momento. Tenemos permiso para exportar mandarinas, pero no hemos podido mandar básicamente por el tema de logístico marítimo. Vamos a ver si con el puerto de Chancay podemos hacer algo. Paltas, hemos estado exportando acá a la India, pero hemos tenido un problema básicamente con Tanzania porque India le abrió el mercado a Tanzania y Tanzania, por ser un país africano, es una nación menos favorecida y tiene un arancel preferencial, ¿no? Entonces, arancel preferencial para el país africano, menor tiempo de tránsito a la India, puede llegar por vía marítima y tiene precio más bajo. Entonces, ha desplazado al producto peruano y al producto australiano, ¿no? A pesar de que tenemos mejor calidad. Aún así, seguimos exportando algo de palta para un mercado ya súper premium, ¿no? En este momento estamos trabajando también, todavía se está trabajando el acuerdo comercial con la India. Esperemos que cuando se dé estos productos que son importantes para nosotros estén incluidos en este acuerdo comercial y de esta manera poder recuperar competitividad en estos productos, ¿no? Como les mencioné, los productos que más están creciendo en la India dentro de las frutas son dos, las paltas y los arándanos. Como les mencioné, bueno, básicamente lo que se importa, arándano en India es de Perú y de Holanda, pero todo el producto que se importa de Holanda es producto peruano. Así que básicamente nosotros tenemos el mercado de arándano para la India y está creciendo cada año alrededor del 50%. El tema de arándano, hay que hacer bastante promoción. Ya hemos hecho promoción comercial en supermercados. Es un producto que en este momento tiene bastante demanda. Entonces, vamos a continuar con la promoción. Una cosa que también es un desafío es que India ha visto que es un producto con mucho potencial y ha comenzado a sembrarlo, ¿no? Entonces, ya hay arándano local, ¿no? Entonces, precisamente por eso hay que hacer un trabajo de branding para demostrar o crear, ¿no? Este, en la mente del consumidor, la idea de que le hagan los operadores de superior calidad, ¿no? Entonces, es algo que también tenemos pensado hacer. La palta, como les mencioné, hemos perdido competitividad por el tema de aranceles con Tanzania, pero es todavía Perú, todo el mundo reconoce que Perú tiene una palta de calidad superior, ¿no? Entonces, todavía tenemos un pequeño nicho de mercado para llegar. Claro que por el tema del flete aéreo, el precio sube, pero todavía estamos en el mercado. Acá, para darles un ejemplo nada más, por ejemplo, perdón que redunde, Australia, ¿cómo hace su promoción? Acá tienen esa foto, es el principal importador de palta, el de menor estatura, y el otro es un jugador de críquet internacional de Australia. En India, así como nosotros en Perú amamos el fútbol, en India ellos aman el críquet. Entonces, si ven al jugador de críquet agarrando una palta, todos se van al supermercado a comprar palta, ¿no? Es un mercado de convicción, en realidad. Las uvas, como les mencioné, China y Afganistán ya ahora tienen el mercado, pero básicamente es un mercado para China. Nosotros, por el tema de la ventana que tenemos para la Uva Red Glove, hemos perdido ese mercado. Aquí pueden ver, básicamente, cuando India está sacando su producto en enero hasta abril, es cuando puede llegar la uva peruana. Es decir, se contrapone, básicamente, la producción local con la exportación peruana. Entonces, como que no hay mucho potencial ya en el tema de la uva, si es que no se tiene Red Glove. La mandarina es un producto que está creciendo mucho, pero tenemos ahí el desafío y que tenemos a competidores mucho más fuerte, ¿no? Sudáfrica está muy cerca y China también ha empezado a producir. En realidad, China está produciendo casi todo en este momento, ¿no? Porque yo voy al mercado y encuentro una mandarina china que el precio de la mandarina en el mercado, o sea, el precio, el costo del producto más el flete más los impuestos, es más barato que la mandarina a precio FOC en Perú. O sea, el tema del precio es muy sensible acá en la India, ¿no? Y es algo que hay que tenerlo en consideración. Frutas congeladas es algo que está creciendo bastante. Nosotros tenemos demasiado, bastantes, he tenido bastantes pedidos de arándano congelado, pero tenemos nosotros el desafío que también tenemos que diversificar en Perú, ¿no? Porque los importadores dicen, ok, yo puedo traer de Chile, traigo arándano congelado, pero traigo un contenedor mezclado con cherry congelado, con la cereza congelada. Y me preguntan, ¿y en Perú qué otros berries tienen? Porque yo quiero traer un contenedor, pero todo variado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa dificultad, ¿no? Tenemos que, en Perú, yo pienso que debemos diversificar más el tema de berries. En este momento, quien está exportando más, pues, son los países que son líderes, ¿no? Serbia, Polonia, me parece que ellos tienen más diversidad de berries. Entonces, los contenedores que están llegando a la India son contenedores con diferentes productos, ¿no? Llegan blackberries, cranberries, cherries, blueberries, todos los berries que hay, ¿no? Pero es un mercado que está creciendo mucho y que estamos siempre monitoreando. Un producto que tiene bastante potencial es la castaña amazónica acá en la India. ¿Y por qué? Como ustedes pueden ver, India, por ejemplo, solamente de nuez de cashew importa 1.8 billones de dólares en el año 2022. Si sumamos todo lo que importa a India en nueces, es prácticamente 2.5 billones de dólares. O sea, al indio le encanta la nuez. Entonces, la nuez amazónica no compite en realidad con la almendra o con el walnut. La nuez de Brasil compite con el hazelnut o con la macadamia, que son productos más gourmet. Pero es un mercado en realidad excelente, pero se tiene que hacer también promoción. Acá yo les muestro, por ejemplo, Chile hace promoción de las nueces. Australia también hace promoción de las nueces. Ahí no sé si llegan a ver, por ejemplo, lo que ha hecho pistachos de Estados Unidos al metro de la India. O sea, el transporte lo ha pintado todo con su propaganda, ¿no? Entonces, es un mercado con mucho potencial, pero al mismo tiempo es muy competitivo, ¿no? Y como saben estos países que hay bastante potencial, invierten dinero. Con respecto al café, no voy a profundizar. Como les mencioné, lo que se importa acá en la India es básicamente un café de descarte. Pero ya hay algunos que han estado empezando a importar un poco de café de Perú, que es café especial. Pero hay algunas regulaciones fitosanitarias que no lo permiten, ¿no? El café debe de venir fumigado. Entonces, si el café debe de venir fumigado, básicamente no permite que se pueda exportar un café especial a la India. ¿Qué pasa con la quinoa? En realidad, la quinoa no ha crecido en la India porque, como les mencioné, es un mercado muy duro desde el punto de vista de costumbres, ¿no? El año pasado fue el año internacional del mijo, ¿no? De los millets. Y la India invirtió, pero, millones de dólares en tratar de que la gente empezara a consumir millets, mijo. Pero la gente consume menestras, ¿no? La gente consume lentejas, garbanzos. Ese es su consumo, ¿no? Pero estamos exportando quinoa peruana. O sea, hay cuatro empresas que importan y lo importa para un mercado nicho, ¿no? Para un mercado muy gourmet, ¿no? Para los hoteles, para eso. En el tema de conservas, también ya estamos exportando alcachofas en conservas acá a la India. Hemos tratado de introducir espárragos en conserva, pero China es muy competitivo también en precios, ¿no? Pero está creciendo demasiado ese segmento y principalmente lo que está creciendo ese segmento es aceitunas. Y crece aceitunas por el tema de aceituna de España que ellos hacen una campaña muy fuerte, ¿no? Pero de todas maneras es algo que está creciendo y es más, ayer me encontré con un importador muy importante acá y está trayendo el primer contenedor ya de pastas de ajíes. Entonces, precisamente para abastecer a los hoteles, ¿no? Con este producto que está sonando bastante, ¿no? El ají panca, el ají amarillo, ¿no? Entonces, si bien recién se está comenzando, esta va a ser la primera importación de estos productos peruanos a la India. En el sector químico, como les mencioné, está creciendo mucho el tema de los colorantes naturales porque ya la gente ya está pidiendo productos que tengan o que no tengan productos químicos, ¿no? Entonces, ya cada vez más vemos que, bueno, si bien no están creciendo el número de empresas que están importando los productos, está creciendo el valor de la importación. Pero ya se están acercando empresas a nosotros para negociar o para pedir información de gente o empresas peruanas que les puedan abastecer directamente esos productos. Hoy día en la mañana se me acercaron un par de empresas preguntando sobre esto. Entonces, es algo que también vamos a profundizar. Como ustedes pueden ver, en el tema de colorantes naturales, en realidad es muy diverso. Nosotros exportamos dos, tres productos, pero India importa muchísimo, por ejemplo, lo que es cesantinas, astaxantinas, betacarotenos. En Perú nosotros somos muy diversos, pero desde el punto de vista de, bueno, diversidad, ¿no? Pero todavía no hemos podido convertir o transformar esto en productos, ¿no? Como sí lo está haciendo la India, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, fabrican hidrocoloides de algas, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía en el Perú hay mucho que podemos producir y podríamos exportar a la India para aprovechar este mercado. Esto es simplemente para mostrarles, y esto no es nada, esto es simplemente un pincelazo así de las principales empresas que importan ingredientes, ¿no? O sea, colorantes, pero importan muchas más cosas porque se acercan a mí, ok, ya Perú tiene colorantes y ¿qué más tiene? Entonces, hay que empezar a ver, hay que hacer un trabajo más fino para ver qué cosas se les puede ofrecer a esas empresas. El pisco es un producto que en realidad tiene mucho potencial en la India, pero hay que hacer un trabajo de promoción. El consumidor indio está empezando a degustar mucho las bebidas alcohólicas. En ese momento, por ejemplo, simplemente para mencionarles algo, el tequila es un boom. Uno va a cualquier restaurante, cualquier bar y todo es tequila. Uno va a un wine shop y hay muchas variedades de tequila, ¿no? El pisco se puede ver todavía en el mercado, pero es todavía una bebida que no está ganando popularidad. Y es en realidad también porque no tenemos una gran producción de pisco, ¿no? Si tuviéramos una producción mayor, podríamos abastecer un mercado como este. Bueno, hay ferias de bebidas alcohólicas, ahí les muestro, por ejemplo, que sí he encontrado el pisco acá en la India. Tenemos contactos con las empresas importadoras. Tenemos planes con la Embajada del Perú incluso de participar en la feria de promoción de bebidas alcohólicas, ¿no? Con un stand de pisco, porque es muy importante para, porque complementa todo el tema gastronómico. De hecho, como les mencioné el día de ayer, estaba, hasta el día de hoy estaba en Mumbai porque la Embajada ha organizado todo un festival gastronómico en esta ciudad, ¿no? Donde ha venido un chef peruano, ha preparado platos, al mismo tiempo también se ha preparado pisco sour. Y les encanta, la verdad. La gente entra a serie, después de dos pisco sour están felices, bailando, haciendo de todo. Entonces, es algo que tiene demasiado potencial. En el tema de manufacturas diversas, algo que hemos identificado que tiene bastante potencial es la madera. Ahora, no todas las maderas en realidad, ¿no? La madera que más importa a la India y, por ejemplo, Colombia y Ecuador están tomando mucha ventaja en esto, es la madera de teca. Colombia y Ecuador exportan bastante madera de teca a la India y, bueno, en Perú no tenemos mucha producción de madera de teca. Básicamente, extraemos, pues, las maderas tropicales, este, caoba, chihuahuaco, Ipe, ¿no? Pero a pesar de eso, ya India está importando madera de Ipe, no de Perú, pero de Brasil. Estamos en contacto con las empresas que están importando estos productos. Estamos tratando de convencerlas de que también extroren las posibilidades de hacer negocios con el producto peruano, ¿no? Para el caso del Ipe, ¿no? Porque ya están importando de Brasil, un poco de Bolivia. Pero yo creo que si en el Perú se hace oportunidades de, para, para desarrollar el mercado de la teca, sería muy importante también. Bueno, como les mencioné, el tema de maderas, India lo que más importa son maderas en bruto, pero también está empezando a importar diferentes, este, ya productos acabados, ¿no? Básicamente para, para, para los pisos, ¿no? Están importando maderas duras, ¿no? Entonces hay una oportunidad para los, para las maderas amazónicas acá. Para concluir, quiero mencionarles, pues, que, como les mencioné, India es un país muy importante y tiene potencial para productos alimenticios, para aditivos, y esto principalmente debido a la solidez económica que tiene, ¿no? Las características sociales y demográficas, ¿no? Y, y porque ya hay muchas empresas multinacionales presentes acá. Los colorantes naturales están ganando protagonismo porque los cambios de hábitos de las personas están cambiándose en lo natural, ya no quieren cosas químicas. Hay un potencial en la industria india que está siendo atendida por la industria local que utiliza sus materias primas, pero al mismo tiempo existen oportunidades para los productos peruanos, ¿no? Tanto para productos como frutas frescas como para ingredientes alimenticios, ¿no? Están creciendo el número de empresas en la India, por lo tanto, las oportunidades para hacer negocios también están creciendo. Hay más empresas que están interesadas en saber más de Perú, en saber qué cosas tiene Perú. Entonces nosotros vamos a continuar con el trabajo y difusión de esas oportunidades hacia el mercado de la India. Y, bueno, también tenemos que hacer ese trabajo hacia Perú porque en Perú no conocemos todavía mucho sobre la India. Y, bueno, como les mencioné, ¿no? Las exportaciones colorantes peruanas hacia la India se vienen incrementando. Y, bueno, algo que sí hay que tener en cuenta es que hay bastantes sustitutos. También no están solos, ¿no? Los productos peruanos, ¿no? En el tema, por ejemplo, también de goma de tara, India produce o importa goma de taracanto u otras cosas que son más baratas, ¿no? Entonces el tema del precio es algo que es muy importante acá en el mercado de la India. Bueno, eso sería mi presentación. Mi correo electrónico está ahí. Yo siempre estoy abierto a responder cualquier pregunta. Si alguien tiene algunas dudas o algún producto específico me puede escribir y yo le puedo dar más información, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Roy, por la buena presentación que nos has brindado y toda la información que nos has compartido referente al mercado indio. Pasamos a las ruedas de preguntas y respuestas a los usuarios, invitarlos a que puedan aprovechar estos últimos minutos y poder colocar las preguntas que puedan tener para así poder dar respuestas, ¿sí? La primera pregunta tenemos por parte de Diana y ella nos comenta. ¿Existe alguna restricción de acceso respecto al ingreso de las chatarras, ¿no? La exportación de chatarras en India? No, no hay ninguna restricción de acceso para la chatarra. De hecho, India importa demasiada chatarra de todos los países del mundo. Cuando yo busco la data y veo India importa chatarra de más o menos de 60 países, toda la chatarra del Perú no representaría ni el 5% de las importaciones de India. Entonces, si alguien tiene ese, no sé si llamarlo producto porque la chatarra no es un producto, pero si alguien tiene eso, tenemos, hay empresas interesadas acá en este mercado, ¿no? En chatarra de aluminio, en chatarra de acero, ¿no? Entonces, sí, sí hay un mercado para abastecer tranquilamente. Correcto. Tenemos la siguiente pregunta por parte de Carmen, nos comenta. ¿Las mujeres pueden negociar en mercados de la India? Sí, la cultura está cambiando bastante. Antes no. Bueno, también depende dónde, ¿no? Depende de qué empresa, depende de qué producto, ¿no? Las empresas en realidad que son empresas que importan productos gourmet, este tipo de cosas, son empresas más globales, ¿no? Entonces, ellos negocian con todos, con todas las personas, ¿no? No les importa la nacionalidad, o sea, el género, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si hablamos de un importador de menestras, ¿no? Hay algunos que sí todavía se muestran renuentes, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un importador ya de 60 años, de 65 años, probablemente vaya a mirar como un poco con recelo, ¿no? Pero las nuevas empresas, la nueva generación de directores de las empresas ya está abierto a negociar ya con mujeres, ¿no? No hay ninguna restricción al respecto, no hay ningún problema. Correcto. Bien, ahí, Carmen, tienes la respuesta en todo caso. Tenemos otra pregunta por parte de Cindy. Ella nos comenta, en el caso de los productos pesqueros, ¿cuáles serían los productos que tienen oportunidad? En mi caso, por ejemplo, ella exporta productos congelados. Sí, lo que pasa es que India también es una gran potencia en el tema pesquero, ¿no? Y precisamente estábamos conversando el otro día con una empresa India. Ellos, para la importación en este momento, están bien focalizados en, para los que son congelados, Vietnam, Bangladesh, ¿no? Entonces, si se va a introducir un producto nuevo, hay que hacer todo un trabajo de repente de marketing. Hay que venir al mercado, hay que ver qué es lo que ellos tienen, ¿no? En este momento, lo que más importa en congelados es pomfret, basa, sivas. Eso es lo que se está importando en este momento en productos congelados, ¿no? O sea, pero como pescado congelado entero, ¿no? Ni siquiera los filetes, ¿no? Básicamente eso. Ahora, dentro de lo que son productos marinos gourmet, sí está creciendo bastante las importaciones de Japón, lo que es Yellow Tail, si no me equivoco, es este producto. Pero también porque, sinceramente, pues los japoneses están bien metidos en el mercado, ¿no? En cada feria de alimentos vienen, ya tienen sus contactos, contratan una empresa acá que les haga toda la promoción o que ya, o que vea todo el tema de la red de distribución. ¿Se importa salmón todavía? En realidad, salmón no es mucho, pero sí se encuentra, pues, en todos los hoteles y se importa, pues, de Noruega. Este tipo de productos en este momento son los que tienen el mercado en lo que es congelados, ¿no? De ahí el resto es local. Bien, correcto. Gracias, Roy. La siguiente pregunta por parte de Shirley nos comenta. Exporto a arándano. Me han contactado de la India. ¿Cómo puedo filtrar a las empresas? ¿Alguna página para validar a la empresa? Piden pagar 100% contra documentos. El abono demora en llegar. Por eso no me da confianza. Sí, en realidad yo lo que recomiendo es, primero, si tienes desconfianza, puedes escribir a mi correo para yo hacer una búsqueda de esta empresa. No hay algún, en realidad no hay una página, al menos gratis, no hay alguna página que te dé el estado financiero o todo eso de la empresa. Lo que yo hago generalmente es, yo, o le pido directamente a la empresa que me alcance su documentación de que está registrada como empresa importadora, exportadora, su afiliación a las cámaras de comercio, ¿no? Que las empresas que ya son constituidas las tienen, ¿no? Yo pido esa información, ¿no? En el tema del pago hay que saber negociar. Definitivamente un 100% contra documentos no creo que sea aceptable, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso porque sí hay, hemos tenido problemas en el tema de los pagos a veces, ¿no? Y a veces es complicado de resolver, ¿no? Yo ahí recomendaría, por favor, comparte la información que tú tienes conmigo. Va a ser confidencial, obviamente, ¿no? Yo me puedo contactar con ellos, ver si en realidad son importadores. Entonces, hay bastantes empresas también que no son importadores, que quieren experimentar, quieren ver si les va bien, ¿no? Entonces, si no les va bien, no te van a pagar, ¿no? Entonces, la recomendación siempre es hacer negocios con las empresas que sean realmente, pues, importadoras de agranda, ¿no? Porque ya tienen el manejo de la cadena de frío, ¿no? De otra manera, el producto, como es altamente perecible, se malogra, ¿no? Y se malogra también tu marca, ¿no? Entonces, ahí los podemos apoyar en este tipo de consultas, ¿no? Con toda confianza. Bien, en todo caso, Shirley, ahí tienes el correo electrónico. De repente, también a través del formulario de consultas de solicitudes a la SOSEC, puedes ahí indicarnos la solicitud de información, ¿no? Tenemos la siguiente consulta acerca de qué tanta demanda hay para ciertos productos, como por ejemplo, el mercado de artesanías o las joyas. También nos comentan acerca de miel de abeja y las diferentes presentaciones de la marca. En el tema, a ver, de artesanías, lo que hay que tener en cuenta es que India tiene, como les mencioné, su propia cultura. Entonces, tiene sus propias artesanías. Entonces, al tener sus propias artesanías, también tiene sus propios gustos. Muchas veces el producto que nosotros tenemos no va de acuerdo a lo que a ellos les gusta. Y es exactamente lo que me pasa acá. Me contactan empresas indias que dicen, quiero vender mi joyería en Perú. Y cuando veo su joyería, pues son unas joyas, pero enormes, ¿no? O unos aretes que van hasta el cuello o que tocan casi los hombros, ¿no? Entonces, son temas de costumbres que no se adaptan de una cultura a la otra, ¿no? Tendríamos que ver exactamente qué tipo de artesanía en específico es la que quieren introducir para de repente hacer un... presentar a algunas empresas y ver qué cosas piensan, ¿no? Por ejemplo, durante este evento que hemos tenido, hemos puesto unos muñecos, los juguetes de alpaca y particularmente veo que les está gustando mucho, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de juguetes se podría introducir, ¿no? Las llamitas y esas cosas podría ser algo que se podría empezar a trabajar, ¿no? Como hacer un testeo del mercado, ¿no? La joyería, sí, como les digo, lo veo un poco más complicado porque son muy ostentosos, ¿no? O sea, las joyas de las señoras de la India, como les digo, son aretes gigantes, son collares que van hasta prácticamente hasta el ombligo. Entonces, es muy diferente al estilo de repente que tenemos en Perú. El tema de la miel abeja me parece muy interesante porque India importa a mí la abeja de Australia. en este momento y en algún momento un importador me preguntó, ¿y en Perú por qué no tienen miel de abeja? ¿Por qué no exporta? O sea, pero ellos quieren importar en cantidades importantes, ¿no? O sea, no de una manera artesanal. Él me decía, tienen algo como, por ejemplo, miel de abeja de la Amazonía porque precisamente esto va conectado con el tema de la etiqueta, ¿no? O sea, la marca tiene que ser algo que llame la atención, ¿no? Si decimos miel de abeja de Perú, de repente no lo van a comprar. Pero si decimos, no sé, rainforest honey, es algo que sí les puede llamar la atención, ¿no? Entonces, habría que ver también en este tema, habría que ver las características del producto, qué especial tiene como para que se diferencie del producto australiano que es muy bueno, ¿no? Para poder presentarlo a los importadores, ¿no? Sí, podría ser una buena oportunidad, ¿no? Si tienes algún producto como ese, puedes escribirme y puedo consultar, ¿no? Azaí, por ejemplo, también me han pedido, ¿no? Entonces, también estamos buscando, en este momento estoy buscando azaí en Perú. ¿Qué me preguntaste? Me olvidé la última pregunta, perdón. Sí, quería, bueno, en todo caso, saber también qué tanta oportunidad tiene la Maca en sus diferentes presentaciones. Maca se está importando, porque ya se está importando Maca, pero como harina de Maca, ¿no? Todavía no se está importando. Lo que están haciendo, pues, acá las empresas son, importan la harina de Maca y ellos mismos ya lo encapsulan, ¿no? No es que lo importen directamente encapsulado. Porque si se importa encapsulado, ya es otro proceso, hay otras regulaciones en realidad que cumplir. Si se importa así solamente como harina de Maca, es más sencilla la importación también para el importador. Y ellos pueden hacer todo el proceso, ¿no? La presentación que se está importando es, como les digo, pues, en harina, pero todavía en pequeñas cantidades, ¿no? De hecho, acá en la India hay un producto que se llama Ashwagandha. No sé si alguien lo ha escuchado, pero la Ashwagandha es algo que es muy parecido a la Maca. Tiene prácticamente el mismo contenido en vitaminas, en minerales, en hierro, las mismas propiedades. Entonces, hay productos sustitutos, ¿no? Pero sí se está importando Maca acá en la India, ¿no? Sería bueno que me envíe un correo de igual manera para tener sus datos, ¿no? Y ver cómo podemos introducir o presentarlo a otros importadores, ¿no? A ver si se interesa, ¿no? Bien, muchas gracias, Roy. De igual manera, como lo menciona, ahí está el correo electrónico, si surgiera alguna duda o tiene de repente alguna información puntual, conversar con Roy, ¿no? Roy, te agradecemos nuevamente tu participación y tu disposición por otorgarnos un poco de tu tiempo y compartir las experiencias y toda la información que manejas referente a este mercado. Antes de cerrar esta sesión, no sé si quieras darle de repente algunas palabras finales o recomendaciones al público. Bueno, no, como les mencioné, estoy abierto siempre, estamos abiertos del equipo de la Oficina Comercial a responder sus preguntas. Por favor, escríbanme si tienen cualquier duda. Todos los productos, bueno, no todos los productos en realidad, como les mencioné, tienen acá todavía potencial en este momento, pero sí lo van a tener, ¿no? Entonces, yo necesito también de su parte toda la información posible para cada vez que converso con los importadores. Yo tengo siempre eventos, ferias y paro visitando, entonces siempre debo tener la información de ustedes para saber qué producto puedo presentarles o introducirles a estas empresas, ¿no? Entonces, si en este momento, por ejemplo, un producto no tiene o no tiene alguien interés, de repente el próximo mes sí hay alguien que se interesa, ¿no? Entonces, por favor, envíenme sus consultas, envíenme la información de sus productos y lo vamos a ir trabajando. No duden en eso, por favor. Gracias.